Donde se produce la noticia, ahí está, Noticia Actualidad Global, noticia minuto a minuto. Intran informa, quienes soliciten asistencia vial serán fiscalizados. Santo Domingo, el director ejecutivo del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Intran Rafael Arias, informó que en lo adelante, los conductores de vehículos que soliciten el servicio de asistencia vial del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones también serán fiscalizados por esta institución. El incumbente del Intran dijo que siempre ha considerado que es injusto que un Estado invierta dinero para servirle a un ciudadano que no cumpla con las normas. Procuren andar en las calles de manera legal, porque si le pasa algo, le vamos a asistir, pero también lo vamos a fiscalizar, expresó Arias en una entrevista exclusiva para el programa La Gente Habla con Dari Terrero. En ese sentido, expresó que con las medidas de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, DGC y la Comisión Militar y Policial Comipol están estableciendo un protocolo de integración donde agentes de ambas entidades trabajan en unión para dar asistencia al ciudadano, pero también establecer la fiscalización al ciudadano que no cumple. Añadió que en el país hay un gran número de personas que andan sin licencias, sin seguros y con los neumáticos en mal estado, por lo que al ser asistido también tendrán que responder si no andan de manera legal en las calles.